qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el curso de excel aplicado paso a paso el día de hoy vamos a explicar una función muy importante que es la función suma producto esta función generalmente se utiliza cuando estamos trabajando listados de ventas cuando queramos hacer unos cálculos más automatizados entonces comenzamos miremos inicialmente lo que nos dice la función suma producto vamos a escribir aquí suma producto y miremos que nos dice excel la función suma producto nos devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes para poder entender el funcionamiento de suma producto debemos entender primero lo que es una matriz con el objetivo de poder saber cuáles son los parámetros de matrices que nos acepta la función suma producto entonces vamos a lo primero entonces desde el punto de vista matemático una matriz es algo que está conformado por columnas y por filas entonces podríamos decir que tenemos una matriz cuando colocamos unos números de la siguiente forma esta matriz en este momento tiene tres filas y una columna si aquí colocamos otros números cualquiera 40 10 5 estaríamos hablando de que esta matriz es una matriz de tres filas y dos columnas entonces las matrices están compuestas de filas y columnas que son los parámetros que nos exigen la función suma producto que hay que tener en cuenta y es muy importante que las matrices que yo voy a trabajar en la función suma producto deben tener las mismas dimensiones entonces pongamos un ejemplo tenemos una matriz 2 aquí enseguida esta es mi matriz 1 y esta es mi matriz 2 la función suma producto funciona bien cuando las matrices tienen las mismas dimensiones es decir yo aquí puedo tener otra matriz con unos números cualquiera con las mismas dimensiones es decir tres filas 1 2 3 y dos columnas 1 2 si quisiéramos hacer la operación de la siguiente forma de la siguiente forma entre una matriz de dos columnas por tres filas y una de tres por tres tres columnas tres filas la función suma producto me generaría un error entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí lo que podríamos hacer lo que podríamos hacer es enviar como una matriz en un parámetro estos datos y enviar como un segundo parámetro estos datos para que la función digamos tenga un resultado correcto si nosotros enviáramos todo esto esta tercera columna me generaría un error porque las matrices no tienen las mismas dimensiones bueno teniendo en cuenta esta observación vamos a eliminar esta columna y vamos a explicar que es lo que hace la función suma producto bueno entonces vamos a ver que hace la como opera la función suma producto entonces vamos a colocar este título lo voy a colocar acá arriba y voy a colocar aquí que esta es mi columna 1 y esta es mi columna 2 voy a copiar igual acá y estas van a ser nuestras filas esta va a ser la fila 1 esta va a ser la fila 2 y esta va a ser la fila 2 entonces lo que hace la función suma producto es primero multiplicar cada una de las posiciones en cada matriz cada una de las posiciones idénticas va a tomar su valor y lo va a multiplicar ¿qué quiere decir eso? entonces él va a tomar el valor que hay de la primera matriz en la fila 1 columna 1 o sea este valor de acá este y lo va a multiplicar con el valor de la fila 1 columna 1 de la matriz 2 entonces estos dos valores los va a multiplicar entonces vamos a hacer la operación este lo va a multiplicar por este es decir fila 1 columna 1 por fila 1 columna 1 de la otra matriz ese es el valor luego va a ser lo mismo con la otra fila de la misma columna o sea de la fila 2 columna 1 va a multiplicar el valor de la primera matriz con el elemento en la misma posición de la segunda matriz entonces va a ser esto vamos a señalarlo con otro colorcito este por este y este lo vamos a señalar con el mismo color para que ustedes miren los resultados y este lo va a multiplicar este lo va a multiplicar por este valor y aquí tenemos nuestro segundo producto luego va a tomar este otro valor de la columna 1 y va a tomar este que está en la misma fila de la columna 1 de la otra matriz y los va a multiplicar entonces va a ser esto tenemos los productos de todas las filas de nuestra primera columna en ambas matrices entonces este sería filas por columna 1 esto sería mis productos ahora venimos a la columna 2 y comienza a hacer lo mismo pero ya de forma relativa a la misma columna de la otra matriz entonces coloquemos esto con otro color aquí como que se distinga pongamos este por este entonces sería este es el producto de este valor por este valor luego viene con el segundo con la segunda fila este más negrito con este y va a ser otra vez el otro producto este por este y el último démoslo así con ese color este acá nos faltó colocarle el azulito que tenemos para este bueno entonces venimos con la última operación que sería este por este entonces miremos que aquí entonces el producto se me olvidaba colocarle los colores va a ser este el producto de este va a ser este color este que está más negrito este y el último va a ser el verde este entonces acá tenemos nuestras filas cada fila multiplicado por todos los valores de la columna 2 si esto lo sumamos entonces seleccionemos estas filas y le hacemos una autosuma y esta la arrastramos el valor de la sumatoria de los productos en este caso es 3370 entonces vamos a ver cómo con la función suma producto este valor lo genera Excel de forma automática no había necesidad de hacer todo eso sino que Excel nos lo brinda a través de la función suma producto entonces aquí en esta celda yo voy a decirle igual suma producto el primer parámetro que él me exige es la matriz 1 entonces la matriz 1 es esta coma y la matriz 2 es esta cerramos el paréntesis le damos entonces miremos que este valor y este valor son equivalentes entonces la descripción de lo que hace la función suma producto de forma detallada fue esa que acabamos de ver ahí y en realidad eso lo consolida y lo hace todo por nosotros la función suma producto entonces ahí podemos ver la utilidad y la agilidad de esta función para aplicarla bueno ahora miremos como se aplicaría nuestra función suma producto en un ejercicio real tengamos acá a la ventana a la pestaña de inventario y yo aquí tengo un listado de productos donde cada uno de ellos tiene un precio un valor y una cantidad que fue vendida en un periodo específico y necesitamos saber el total de las ventas si no recurriéramos a la función suma producto pues tendríamos que hacer lo siguiente venir acá y multiplicar este valor por este valor aplicarlo a toda nuestra nuestra columna y aquí al final hacer un autosuma para que él tenga en cuenta todo ese rango de valores y nos dé el valor total de las ventas con la función suma producto ¿cómo sería? iremos acá ubiquémonos acá y vamos a decirle igual suma producto nuestra primera matriz es una matriz de 16 filas y una columna entonces vamos a pasarle ese parámetro como primera matriz y nuestro segundo parámetro es también como se los dije al principio de igual dimensión 16 filas y una columna cerramos la función suma producto damos enter y podemos ver que este valor es muy similar aquí pues la diferencia es por los decimales pero ya es como el nivel de precisión si pueden observar es el mismo valor pero de una forma más automática con la función suma producto entonces bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden comentar mis videos para saber si lo estamos haciendo bien que desearían ustedes ver en mis próximos videos los invito a seguirme en el canal de youtube y darle like al video nos vemos en el próximo video suscríbete